Hola amigos, ¿cómo están? Soy la tía Carla, educadora de la Escuela de Lenguaje Entre Palabras. El día de hoy te quiero invitar a seguir conociendo la naturaleza de nuestro país, que es Chile. Muy bien, pero antes vamos a recordar lo que vimos juntos en el video de la naturaleza de la zona norte. Y también, junto a la tía Patricia, lo que vieron en la naturaleza de la zona central. Comencemos, les voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuál era el clima de la zona norte de Chile? Muy bien, desértico. ¿Y de la zona central? Excelente, mediterráneo. Otra pregunta, ¿qué animales eran característicos de cada zona de la zona norte? ¿El flamenco? ¿Y de la zona central? El zorro colorado. Muy bien. Y en relación a la flora, ¿cuál era el árbol característico de la zona norte? ¿Lo recuerdan? El tamarugo. ¿Y se acuerdan qué flor era la que nombró la tía Patricia en el video característico de la zona central? Excelente, amigos, el copihue. ¿Me pueden nombrar ahora un paisaje de la zona norte? Muy bien, el Valle del Elqui. ¿Y de la zona central? Las hermosas playas. Miren, amigos, lo que encontré son varios libros y dentro de estos encontré un atlas, que es un libro que tiene mucha información de los países y, por supuesto, de Chile. Tiene mapas muy parecidos al que vemos en esta imagen. Así que vamos a recordar que dentro de Chile encontramos la zona norte, la zona central, la zona sur y la zona australia. Con la ayuda de este atlas, el día de hoy vamos a conocer y ver qué sorpresas nos trae la zona sur de Chile, que contempla las regiones de la Araucanía, de los ríos y los lagos. Veamos en el atlas cómo es el clima de la zona sur. Cuando hablamos de clima, debemos recordar que hablamos de las temperaturas y también de las precipitaciones. Acá estoy leyendo y dice que el clima de la zona sur es templado lluvioso, es decir, que llueve durante todo el año. Puede llover por horas, por días o semanas. Además, gracias a toda esta lluvia es que hay hermosos árboles frondosos, también parques nacionales y muchos lagos. En esta zona disminuye mucho la temperatura, hace mucho frío y las personas deben andar muy abrigadas. Pese a lo anterior, también disfrutan de muchos días soleados y despejados. Revisemos ahora en nuestro libro todo lo que nos dice acerca de la fauna del sur de Chile. ¿Recuerdan a qué se refería cuando hablábamos de fauna? Muy bien, amigos, a los animales. El primero que vamos a ver es uno que ustedes conocen muy bien. Pero atentos porque les voy a dar varias pistas y van a adivinar de cuál se trata. ¡Atención! Es un mamífero de gran tamaño. Su pelaje es café oscuro mezclado con amarillo. Tiene dos astas en su cabeza. Habita la precordillera y la cordillera de los Andes. Come arbustos y hierbas y aparece en el escudo nacional. ¿Lo pensaron? ¿Cuál será? ¡Excelente, amigos! ¡Sí! Es el huemul. Otro animal muy gracioso y divertido es el monito del monte. ¿Se imaginan cómo puede ser? Miren la siguiente imagen. Es un mamífero muy pequeño. Tiene su cara puntiaguda y dos orejas muy pequeñas. Habita en los bosques del sur de Chile. Es muy rápido y ágil. Se desplaza de rama en rama. Solo aparece de noche y se alimenta de insectos. Observen esta imagen. ¿Qué es? Muy bien, una ranita. Se llama la ranita de Darwin. Es un pequeño anfibio. Su cuerpo es redondo. ¿Y de qué colores, amigos? Muy bien, verde. Su lengua es muy larga y pegajosa. Habita en los bosques y también en las zonas húmedas, donde hay mucha agua. Se alimenta de insectos, de caracoles y arañas. Otro animal muy particular es el loro choroy. Su plumaje es de color verde. En la parte de sus ojos, su plumaje es de color rojo, al igual que en otras zonas de su cuerpo. Habita en los bosques. Come granos y semillas. El loro choroy es muy sociable y amigable y puede interactuar muy bien con las personas. Seguiremos avanzando y con la ayuda de nuestro atlas, vamos a ver la flora de la zona sur. Recordar que cuando hablamos de flora, nos referimos a los árboles, a las plantas y también a las flores que existen en un determinado lugar. Aquí, en el atlas, aparece un hermoso árbol que también está en esta imagen. ¿Conocen su nombre? Muy bien, amigos. Es la araucaria. La araucaria es un árbol que crece con mucha altura. Tiene hojas verdes, su tronco es recto y en la parte superior forma como una pirámide. Lo podemos encontrar en las cordilleras, también en los parques y jardines. ¿Ustedes saben cuál es el fruto de la araucaria? Muy bien, amigos. Es el piñón. Te quiero contar de otro árbol muy importante de la zona sur. Es el canelo. El canelo es un árbol que siempre mantiene sus hojas verdes. Solo las cambia cada dos años. Su flor es de color blanco. Tiene un olor muy dulce y suave. Lo podemos encontrar en los bosques y también en las zonas húmedas. El canelo es un árbol muy importante para la cultura mapuche. Estoy viendo en mi libro una planta, que también se la voy a mostrar en esta imagen, que es la rosa mosqueta. Tiene semillas de color rojo. Su flor es de color rosado. Florece en primavera y la podemos encontrar en la cordillera. Esta planta tiene muchas vitaminas. Incluso las personas hacen cremas con ella. El maqui es un árbol que crece en el sur de Chile, en los territorios más húmedos, con bastante agua. Su fruto es de color morado. Sus ramas son muy delgadas y flexibles. Su sabor es muy rico. Con el maqui se pueden hacer medicamentos naturales. Tiene mucha vitamina C y se pueden hacer mermeladas. A continuación, te quiero invitar a ver unos hermosos paisajes de la zona sur de nuestro país. Encontramos el volcán Villarrica, que es una montaña grande que queda en la ciudad de Villarrica, en la región de la Araucanía. La reserva biológica Huilo Huilo está ubicada en la región de los ríos. Es un sector natural rodeado de caminos, de saltos de agua y de muchas de las flores y fauna que vivimos en esta actividad. El lago Yanquihue, que es el segundo lago más grande de nuestro país. Está ubicada en la región de los lagos. Amigos, hemos llegado al final de nuestra actividad. Pero antes, debemos recordar todo lo que aprendimos el día de hoy. ¡Atención! Hoy trabajamos con la naturaleza de la zona... ¡Sur! ¡Muy bien! ¿Cómo era el clima de esta zona? Templado lluvioso, porque llovía todo el año. ¿Me puedes nombrar dos animales de los que vimos hoy? ¡Muy bien! El gracioso y divertido monito del monte. ¿Te acuerdas de otro? ¡Excelente! El huemul. Una pregunta. ¿Cuál era el árbol y la planta que tenía muchas vitaminas? ¡Muy bien! La rosa mosqueta con el maqui. ¿Y me pueden nombrar dos paisajes de los que revisamos hoy? ¡Excelente! El volcán Villarrica y el lago Yanquihue. Amigos, espero que hayan aprendido mucho el día de hoy. Yo les dejo un abrazo muy apretado. Un besito y nos vemos muy pronto. ¡Chau, chau!